One Creek, Sheet, Fin Free, Word, Prestem, Sand, Plugins. Notitarde, luego de ser madre, el cuerpo femenino pasa por varios cambios que no resultan muy atractivos para las mujeres, y la menor del clan Kardashian, Kylie Jenner, está notando los cambios tras dar luz. Asimismo, ni las famosas se salvan si sufrir cambios físicos propios de la llegada de un bebé a tu vida. Kylie Jenner a pesar de contar con los recursos necesarios para remediar con las llamadas imperfecciones aún vive con ellas. Así lo confeso la socialite, a través de un video en su canal de YouTube junto a su mejor amiga, Jordyn Woods. Confesiones de una mama moderna en el audiovisual destaco que aunque ha bajado de peso muy rápido, tiene estrías y rollitos que aún le incomodan. Igualmente, destacó. Mi estómago no es el mismo, mi cintura tampoco y mi trasero es más grande, aunque todavía mantiene un abdomen marcado, desea enfocarse en una rutina de ejercicios porque actualmente siente que tiene abdominales falsos. Sé que puedo ponerme en forma y aunque solo sea por mi salud, quiero hacerlo, quiero sentirme bien, agregó. Por otra parte, aprovechó la oportunidad para comentarles a todos sus seguidores sobre la personalidad de su bebé. En respuesta a todas las interrogantes que le hacen llegar sus admiradores en sus diversas redes sociales. Antecedentes del feliz acontecimiento Recordemos que Kylie se convirtió en madre de una saludable niña el pasado 1 de febrero del 2018, sorprendiendo así a todos sus fans anunciando el nacimiento de su hija Stormy Webster, junto al rapero Travis Scott. Cortesía revista Ronda, no dejes de leer, muere Steve Ditko, célebre creador de Spiderman y Dr. Strange. Si you find a P.K. for Android, you can find new free Android games and apps.